Música Aunque el intervalo de tiempo más común que los ganaderos emplean en los sistemas de rotación de potreros suele ser de 28 o 30 días, aquí en la finca La Morena en el departamento de Casanare, si los potreros varían tanto en tamaño como en tipo de pasto, así también deben variar los tiempos de ocupación cuando los animales entran a pastorear y los tiempos de descanso cuando salen para así generar nuevos brotes de pasto. A este método le denominan rotación aleatoria. Los potreros son aproximadamente entre 10 a 15 y 16 hectáreas cada potrero. Hay 24 potreros, más o menos. La rotación se hace de acuerdo al estado del pasto que ya se encuentre, ya no tenga pasto en el potrero se rota, de acuerdo a la carga que se le echa. El más pequeño tiene 4 hectáreas y el más grande tiene 20 hectáreas. La rotación aleatoria de potreros tiene sentido para una finca ganadera, teniendo en cuenta que existen pasturas que van a necesitar más tiempo de descanso y otras que florecerán más rápido. Entre los pastos que demoran más días para brotar nuevamente están el Estrella, Guinea, Angleton o el King Grass, llegando a necesitar en ocasiones más de 45 días. En el caso de esta finca particularmente y los tipos de pastura manejadas, la rotación y los tiempos para cada potrero son diferentes. La carga es la misma porque, como miras, los potreros son una sola calidad de pasto. Entonces es Tanzania, Llanero, Bombasa, Brisanta, Lecumbes. Son pastos excelentes para esta clase de clima. Se rotan por ahí cada 15 días, cada 20 días, de acuerdo al tamaño del potrero. Va mirando el encargado, que ya esté el pasto en punto de echarle el ganado, que él ya sabe, tiene mucho conocimiento en pastos. El sistema es aleatorio debido a que es circunstancial. Se hace de acuerdo con el tiempo climático por el cual atraviesen, ya sea verano o invierno, acorde al tipo de pastura y, curiosamente, también lo rigen bajo la ubicación que tengan los potreros dentro de la finca y la etapa en la que se encuentren los animales que pastorean en cada uno de ellos. No se maneja distinto. Se maneja, por ejemplo, los que quedan al pie de la casa, que son... Y depende de la clase de ganado. Si es para ceba, si es para levante o si es de cría. Al pie de la casa los potreros son pequeños, de 6, 8 hectáreas, y la carga es de 50, 60 cabezas de ganado. Y por ahí 8 días, 10 días, lo rotamos porque es ganado de cría. Los potreros que están ubicados cerca de la vivienda son abonados con todos los desechos sólidos de los animales obtenidos en los establos contiguos. Según nuestro entrevistado, estos potreros son más fértiles y presentan más forraje, por lo que en el sistema de rotación aleatoria tienen un tiempo de descanso menor en comparación a los demás. Para un potrero pequeño, pues se le echan por ahí 15, 20, y le duran 20 días la rotación. A estos potreros se les hace solamente esmatonar toda la maleza, no se fumiga ni nada, solo esmatonado. En riego no, esta finca está ubicada dentro de dos, dentro del río Charte y el caño Guariamena, en la vereda La Amapora, más o menos a una distancia de 42 kilómetros de Yopal. Para los potreros de 8 hectáreas en adelante, la carga animal manejada es de 35 a 40 animales. En la rotación aleatoria, los productores de esta finca recomiendan que cualquiera que sea la cantidad de animales a ingresar o indiferentemente del potrero a utilizar, la entrada de los bovinos para el pastoreo debe hacerse solamente cuando el 30% de la pradera ya esté florecida. ¡Gracias!